Contento, contento por el paso al Mundial, un objetivo que se vino luchando a nivel personal toda la vida, ya nueve años después del último Mundial y tener este proceso con grandes jugadores, un gran staff y mucha gente que nos ha apoyado, pues es un sueño hecho realidad. Bueno, increíble, ahorita ya empezamos desde el primero de julio con los centroamericanos que tuvimos la oportunidad de ganar medalla de plata, una medalla de plata que no se ganaba desde hace 13 años. Entonces, pues bueno, en ese proceso muy bien y ahora hemos visitado diferentes ciudades como Puebla, Mérida, Torreón y ahora Ciudad Juárez con Colombia, que es un equipo muy fuerte. Pues como lo hemos hecho, primero que nada, clasificaron un Mundial, están los mejores equipos del mundo, nosotros vamos a competir, vamos a ganar y queremos dar la mejor versión de México en la historia.